El Chicanito Hernández Ganó los primeros 27 combates de su carrera Para 1988 ya era monarca superploma del estado de California al vencer a Refugio Rojas Y en noviembre de 1991 se coronó campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo Hernández defendió este título 8 veces de manera siempre dominante La cuarta de estas defensas contra el mexicano Raúl Pérez pasó a la historia como la primera pelea de campeonato En ser declarado empate técnico sin que fuera lanzado un solo golpe Debido a que un choque de cabezas tras el primer campanazo provocó una rara lesión en la cabeza de Pérez Obligando a la suspensión del combate por el exagerado sangrado del Púgil Dentro de sus máximos logros fue obtener el cinturón superploma de la Asociación Mundial de Boxeo El boxeador de descendencia mexicana le ganó a Pugilista de la talla de Jorge Maromero Páez y a Suma Nelson Pero el ganador de grandes batallas en el cuadrilátero se enfrentó ante su peor rival en toda la vida El cáncer Batalla que perdió a la edad de 45 años después de 3 años de lucha continua contra esta enfermedad Pero dejando un legado a las nuevas generaciones de Los Ángeles Al demostrar que si se puede llegar a lo más alto Con determinación Chicanito quedó con un récord de 38 triunfos, 17 por la vía del cloroformo, dos derrotas y un empate Las dos veces que cayó fue contra Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather Jr. Vamos a una pausa amigos televidentes y regresamos con el segmento deportivo